En las casas, en el techo muy nuevo de la ventanita, aquí está la cocina, esto es la salón, la lavadora y la secadora, este es mi baraja, con la puerta eléctrica, con todo. Esta es la pieza principal. Este es el troce de la pieza principal. Y este es el baño de la pieza principal. Un baño con todo. Aquí miramos y vemos las cuatro piezas, miramos la pieza principal. Ahora vemos tres piezas más de la primera pieza, con su plóset.